Hola nenas, hoy os traigo la segunda parte de mi colección de labiales de MAC y bueno, pues voy a hacer como la otra vez, me voy a ir probando los labios y os lo voy explicando que ha salido en la última colección de Real Sexy es este, que es como un violeta mate violeta mate y lo podéis ver aquí, es el que llevo ahora mismo el siguiente que os voy a enseñar es este A Perfect Day que es un tono nude, marroncito queda muy natural, como podéis ver el siguiente que os voy a enseñar es el Rebel como todos conocéis, pues es un color muy conocido porque la verdad es que parece algo que no es mirad aquí, se ve como un tono berenjena pero luego en los labios pues queda de otra manera totalmente distinta da mucha vida a la cara este color y bueno, además va con todo, con marrones, sombras marrones va un poco con todo lo que leo puedes ver y es un tono súper versátil y que queda bien con todo maquillaje que probéis otro es el Tanarama este es súper raro como podéis ver ¿Veis? es como un doradito súper pálido amarillito bueno, este para verano queda muy bien y con un perfilador, yo me lo voy a poner así sin perfilador ni nada incluso también lo podéis aplicar encima de otro pintalabios para que dé un reflejo dorado ¿Veis? es un poquillo ahí escarchado como si dijéramos a mí me gusta bastante es un poquito raro este, pero me gusta, me gusta siguiente Pink Play este es de acabado mate y es un rosita pues muy bonito, muy natural y muy bonito que también pues queda bien con con todo el siguiente es el Beach Sun bueno, como podéis ver los acabados pues están aquí entonces ahí podéis ver el acabado si no os lo he dicho antes este es Cream Sheen o sea cremoso y es pues un marronito un marrón uy, un marronito un marroncito, perdón pues tono arena como si dijéramos este era de la colección Naturali de MAC y es pues un marroncito así también cremosito muy fácil de llevar porque no no deja los labios secos ni nada siguiente Russian Red mate acabado mate como podéis ver bueno pues no tengo un estilo definido sino pues un pintado que me gusta ya puede ser rojo como este o puede ser nude o puede ser según para la ocasión que lo necesite pues así me lo me lo cojo bueno como siempre como no me veo me saldré pero bueno para que os hagáis una idea bueno pues este es el rojo más famoso de MAC el Russian Red es un un Rusia uy un Rusia es un rojo mate y es el más conocido de MAC porque la verdad es que es súper bonito es muy bonito este rojo es un tono súper vivo y súper pasional como si dijéramos muy bonito queda queda muy bien también con todo tipo de vamos a ver ahora os voy a enseñar este que es uy que mal se ve ¿no? ahora es el Watch Me Shimmer que es Amplified ¿vale? y es este colorcito que es como es colorcito como coral rosita coral para veranito pues queda muy muy chulo este salió de la colección Shop and Cook y salió salió este y el que os voy a enseñar a continuación que es el Quick Size este es de acabado mate y este es pues un rosa mate muy muy bonito bueno son todos muy bonitos porque claro si los he comprado pues es porque me gustan así que es una redundancia tonta la que digo pero bueno bueno que mal que me salgo pero es que no veo nada bueno como podéis ver pues este es un rosa mate que queda no queda muy chillón queda muy muy chulo también vamos con otro el Honey Love también de acabado mate este es un color este es un color también como marroncito si es tirando a marrón muy bonito tono nude también como podéis ver pues tono muy muy natural y y además es mate pero es bastante cremoso este este pinta labios cosa que hay otros que son mates pero son te reseca más los labios este sin embargo no yo lo he probado y me puedo tirar horas que no me noto reseco los labios para este es de de lineal fijo de lineal fijo también es este que es el ángel también muy famoso rosita como podéis ver pues un rosita también muy natural y muy bonito también este también lo tenéis de lineal fijo no sé si os lo he dicho antes creo que sí os lo he dicho ya y y bueno este lo podéis conseguir pues en todos los sitios porque además es ya os digo súper famoso también y lo tiene y por último os voy a enseñar este que es el runway red que es acabado satín y es un rojo pues más oscuro que el russian red pero muy bonito también este es acabado satín el otro era mate y bueno como podéis ver pues también es es bastante bastante bonito este este rojo bueno nenas pues nada espero que os haya gustado mi segunda parte de la colección de pintalabios de MAC y nada un besito y que seáis felices que os haya gustado